Hola mis queridos enfocados, en esta ocasión les quiero contar una historia. Es la historia de un pequeño pez, que cada noche se quedaba mirando la luz de un viejo faro. El pequeño pez vivía en una parte del río bastante tranquilo, con suficientes algas y raíces para proporcionar el alimento necesario para él y los demás peces de su hogar. También habían árboles que brindaban sombra para mantener el agua en la temperatura correcta y las mismas flores que caían de estos árboles daban colorido a esas tan acogedoras aguas. Más aún, nuestro pequeño pez seguía contemplando esa luz del viejo faro. A veces simplemente lo olvidaba y a veces regresaba a su mente ese inmenso deseo de poder acercarse a aquella luz del viejo faro, hasta que por fin lo decidió. Voy a emprender mi viaje a esa luz tan brillante que tanto anhelo, exclamó el pequeño pez. Y así sin más, lo hizo. Salió a su nueva aventura. Al cabo de un tiempo, se estaba alejando lo suficiente como para no saber exactamente dónde estaba. Solo le quedaba seguir hacia adelante en dirección a su anhelada luz. Sin embargo, era cada vez más difícil, puesto que el camino a aquella luz es cuesta arriba y el pequeño pez ahora nadaba contra la corriente. Y como recuerdan, es muy pequeño y le faltan fuerzas para luchar contra el imponente río, ya que no es tan calmado como era en su antiguo hogar. Pero el pequeño pez persevera. Continúa nadando cuesta arriba, aunque esta vez está más perdido que nunca, puesto que es de día y no puede ver la luz de su apreciado faro. En su afán por continuar, apenas nota que ahora las piedras del río son diferentes, son relucientes y brillantes como perlas o gemas preciosas. También hay otra clase de peces, bellos y coloridos. Sin embargo, nada de esto lo distrae, ya que su gran propósito es la luz del viejo faro. De modo que continúa, pero la preocupación lo embarga, pues no entiende por qué, aunque ya lleva mucho tiempo en su viaje, apenas parece acercarse un poco. Y es de esperarse. Recuerden que nuestro pequeño pez ha estado nadando en contra de la corriente. Y cada vez que se detiene a descansar o a dormir, por cada kilómetro que avanza, el embravecido río lo hace retroceder dos kilómetros más, hacia atrás. Y todo esto sucede sin el darse cuenta. Y así ha estado pasando durante todo su viaje. Decepcionado, frustrado y muy cansado, pero con el mismo ferviente deseo de ver aquella luz del viejo faro. En esta ocasión, se queda dormido profundamente. Y el río lo arrastró tan lejos que lo llevó hasta la desembocadura misma del río. Como todos saben, los ríos desembocan en masas de agua más grandes, ya sea en lagos, ya sea en otros ríos más grandes, o en el mismo mar. Vaya sorpresa la de nuestro pequeño pez. Aún sin entenderlo, mira a su alrededor, y ya no ve la luz de su viejo faro. Sin embargo, está maravillado, pues la belleza de aquel lugar, la abundancia, el colorido, y una luz infinitamente más brillante que la luz del viejo faro, resplandecía en el horizonte. Era el mismo sol que se ponía cada tarde con cuán delicadeza y belleza digna de apreciar y admirar. Nuestro pequeño pez se queda pensando y exclama, he llegado a un mejor lugar. He llegado a un lugar donde la vida florece en cada rincón, y aunque no llegué a la luz del viejo faro, ahora tengo al mismo sol en mis manos. Debo mostrar este lugar a los demás, se repitió a sí mismo varias veces. esto, debes pensar. Estas cosas nos hacen pensar que a veces nos enfrascamos en aquello que creemos es nuestro verdadero y único propósito. nos repetimos una y otra vez la misma idea sobre una creencia errática. Y aclaro, esto no quiere decir que no debas soñar. Todo lo contrario, debes soñar tan grande que tu sueño parezca inalcanzable. creeme, mayormente la corriente de la vida como la corriente de aquel río se encargará de que las cosas simplemente sucedan. Es lo que le pasó a nuestro pequeño pez. Estaba persiguiendo su sueño. Sin embargo, había algo más grande guardado para él. Solo recuerda algunas cosas. Inicia con fe. Observa siempre el camino pues el trayecto mismo a veces es más bello que la misma meta. Busca tu verdadero propósito sin miedo a equivocarte puesto que perseguir una luz puede llevarte a alcanzar el sol mismo. Una vez allí debes saber que no solo se trata de ti ya que el mayor propósito de la creación y de la naturaleza es dar. Ese es su mayor propósito. ¿O acaso has depositado dinero alguna vez en la cuenta bancaria de las nubes para recibir la lluvia? ¿O has regalado diamantes a un manzano para recibir sus frutos? Es decir, ya entiendes a lo que me refiero. Así que ya sabes busca tu luz que ella misma te guiará a obtener mucho más que aquello que tanto deseas. que es que el mayor propósito que sea sea Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video